Hola, muy buenas tardes, les habla Dustin Hurtado y esto es un video tutorial para Sistemas Unidos A continuación vamos a hacer un efecto y un trabajo sobre una montaña con su respectivo bosque La montaña es muy sencilla, pero también con una textura y hacerla muy realista Para ello tenemos que enfocarnos en la vista superior o top y la vista frontal Vamos a ubicar la vista superior y voy a oprimir Alt W Aquí estoy enfocado sobre dicho Ya enfocado sobre esta vista, que es la frontal, voy a crear una serie de círculos, por así llamarlos, pero que sean muy imperfectos Para ello me ubico en esta opción que sería Line Con clic sostenido voy a crear un círculo entre más imperfecto mejor, ya que el terreno nunca va a ser perfecto Esta sería la base de nuestra montaña Voy a crear otro adentro de él, un poco más pequeño Yo quiero enfocar la montaña sobre este lado Ustedes pueden hacerlo sobre este lado o sobre el centro O los dos lados, como ustedes quisieran hacerlo Aquí tuve un pequeño error, al darle cerrar, él me creó esto Vamos a eliminar ese vertex, le doy click, voy a modificar, abro el más de Line, le doy Vertex Y este fue el vertex que falló, lo voy a dar suprimir para eliminarlo Listo Alt W para salir de esta vista Y ya tenemos nuestro terreno Como pueden notar, en esta vista puedo ver todos los círculos que he hecho Ahora solo basta con darle la altura de la montaña Entonces, empezamos con el círculo más pequeño, en esta vista superior Y con la vista frontal lo voy a subir El tamaño de la altura puede ser ya personal, depende de su gusto En este caso lo voy a hacer hasta aquí Ahora el segundo círculo Y lo vamos a subir Recuerden que no puede quedar los demás círculos más arriba que el de arriba La distancia entre ellos ya abarca, depende de su gusto Este lo voy a dejar hasta aquí Y listo El último no lo vamos a mover Que sería este Selecciono el último Como pueden notar, yo lo tengo seleccionado Ya le di click aquí Ahora, lo que voy a hacer es Vamos a crear Geometric Voy a entrar a El componente de los objetos Le voy a dar click Le voy a dar terreno Vamos a darle click en esta opción Y a seleccionar Los siguientes Los siguientes círculos Le sigue este 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 y por el último el más pequeño Como pueden notar ya tenemos nuestra montaña Vamos a enfocarla al W Y ya tenemos la montaña Ahora a continuación vamos a desaplicar la textura Para aplicar la textura primero tenemos que buscar Una textura de un terreno de una montaña Ojalá no muy No muy poblado por Por matas, maleza, árboles No, más que todo como tierra Les voy a recomendar una página Esta En ella podrá encontrar todo tipo de texturas En este caso me voy a enfocar más En lo que sería naturaleza Esta es la opción que queremos Y aquí podremos encontrar todo tipo de terrenos Digamos, este terreno me puede servir El primero Al darle click Él me lo va a abrir Y con click derecho Guardar imagen como Ya la puedo guardar en la posición donde yo quiera En este caso en escritorio Ya la tengo guardada Vamos a ir con el trabajo y abrir Con esta opción Lo que son el editor de materiales O sea darle click a cualquier círculo No importa Y en esta opción Click Luego a bitmap Doble click Y vamos a buscar Donde habíamos guardado la imagen Que les mostré anteriormente En este caso yo la guardé en escritorio Y aquí está Abrir Como pueden notar el círculo cambió de color Ahora vamos a darle Lo que es asignar Y luego mostrar Cerramos esta ventana de material editor Listo Ahora solo Tenemos que editar Esa textura Para que se nos La podemos configurar A nuestro gusto Para ello Hacemos aquí En modificar En este menú desplegable Está casi de últimas Lo que es esta UVW map Y aquí ya podemos modificar Como queramos Vamos a darle click A este más Damos click A gizmo Luego vamos En la opción Escalar Y vamos a modificar Nuestra textura Si Digamos yo lo voy a dejar Ahí Ahí me parece perfecto Recuerden lo siguiente Y muy importante Cuando terminen De modificar la textura Denle click En la siguiente opción Para que ya podamos Mover todo nuestro terreno Y no solo la textura Así como esta Ya tenemos nuestra montaña Solo falta Lo que es Poblarla Entonces Para lo que es Poblarla Con árboles O arbustos O ya a su gusto Lo que ustedes quieran Vamos a dar La siguiente opción Crear Vamos a buscar aquí Esta opción AS Y esta Aquí tenemos Una serie de árboles De diferentes tamaños Modelos Estilos Si Yo lo que voy a utilizar Por el momento Sería digamos Este Si Pastico Vamos a editar Lo de tamaño Que está muy grande Con esto Podemos cambiarlo Si Vamos a dejarlo Así Ahí está No queremos Que sea muy grande Pero tampoco Muy pequeño La densidad Se la vamos a bajar Lo máximo Que podamos Lo voy a bajar En 0.1 No se puede bajar Más Esto es para que La imagen No quede No pese tanto Y nuestro programa No colapse Ahora Presten atención A lo que vamos a hacer Vamos a ir a Crear En esta Menú desplegable Vamos a entrar A las propiedades De los objetos Y Entramos en esta Opción Recuerden dar clic Aquí Y luego clic En la montaña Se les cambió De color No importa Si les ocultó La textura Vamos a arreglar La parte De la textura Vamos a ir abajo Con clic Sostenido Y al Al más De display En display Voy a aplicar Esta opción Va a darle Solo clic Y la textura Ha vuelto Ahora Vamos a aplicar Lo que es Proxy Dele clic Y verá que El arbustico Ya no se me ve Si no se me ve Como un cubito Ahí Esto es para que El programa No quede tan pesado Y no colapse Y lo siguiente Sería Subimos La perspectiva El perpendicular Pues en este caso No sirve Más adelante Les explicaré Para que es el perpendicular La opción Perpendicular Es para que Si está activada El objeto El objeto Que tengamos Seleccionado Nos apuntará En cualquier dirección Si está Desactivada Siempre estará Apuntando hacia arriba En este caso Los arbusticos Queremos que apunten Hacia cualquier lugar No importa Por eso La vamos a dejar Activada Lo que sería A continuación Sería entonces Duplicar El objeto Si En esta opción Duplicar Si lo aumentamos Se van colocando En diferentes posiciones Vamos a poner Unos Doscientos Si Todos me quedaron Aquí en la Como en la punta De la De la montaña Para cambiar Esas posiciones Le doy click Aquí en El me cambia Las posiciones Aleatoriamente Si Cada vez que le de Me las va a cambiar Si yo no hubiera Puesto esa opción Proxy En este momento Lo más probable Es que nuestro programa Estuviera bloqueado Entonces hay que Tener mucho cuidado Dejémoslo así Vamos a mirar Entonces como se ve Vamos a darle a render Se va a demorar Un poquito Pero Va a dar el resultado Si Ahí tenemos Nuestra Nuestras maticas Ahí pobladas Más o menos Como en la punta Más que todo Falta hacer los arbolitos Entonces Arreglamos la vista La posicionamos Ahí puede ser Entonces Lo mismo que la anterior Vamos a crear Lo que son ASA Aquí otra vez Vamos a darle aquí Y vamos a colocar Puede ser Una palmita ¿Dónde está la palma? Ahí está la palma Un clic Voy a modificar Y vamos a cambiarle Su tamaño Lo voy a colocar 100 Muy grande 50 Y ahí está bien Podemos dejarla en 50 O si quiere inferior Vamos a dejarla ahí La densidad Recuerden Lo más mínimo Para que el programa No colapse Quede menos pesado Y lo mismo Vamos otra vez Aquí a crear Entramos a las propiedades De los objetos Vamos a darle a esta opción Clic Y clic Y clic A la montaña Recordemos que como la vez anterior La textura de la montaña Ha cambiado Para mejorar esto Para arreglarlo Recordemos que tenemos que ir En la parte inferior En display Darle clic Y aplicar esta opción Listo La textura ya mejoró Recordemos aplicar Este es el proxy Para que no se nos vea el árbol Exacto Y ahora en la parte superior Ya podemos quitar El perpendicular Si ves Siempre va a apuntar hacia arriba Vamos a quitarle un momentico El proxy Vean Siempre va a apuntar hacia arriba Así No Aplicamos Y ahora vamos a duplicar Y a colocar la cantidad Que ustedes deseen En este caso A colocar unos 20 Vamos a ver como se nos ve Coloquemos unos 40 Exacto Vamos a darle render Y a ver nuestro resultado Puede que se nos demore El aplicar esta vista En lo que es ya El trabajo final El render Depende de la velocidad De su computador En este caso Ya tenemos el resultado Ya está poblada La montaña Y listo Eso sería todo Para nuestro video tutorial Ya saben que alguna pregunta Pueden hacerle a sus profesores En sistemas unidos Que pasen buena tarde Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!